El General Güemes y la Guerra Gaucha A pesar de que la historia oficial durante mucho tiempo lo invisibilizó, Martín Miguel de Güemes cumplió un rol indispensable en la liberación del continente. Su férrea defensa del norte hizo posible que el ejército de San Martín cruzara la cordillera de los Andes para arremeter a los realistas en su retaguardia. Sin la presencia y liderazgo de Güemes, la liberación del continente no habría sido posible, ya que, sin él, los granaderos de San Martín no habrían podido realizar la campaña a través de la cordillera de los Andes y se habría visto obligado a seguir los pasos de Belgrano, forzando una lucha de trincheras y cuarteles en el norte hasta que con el tiempo alguno de los bandos se viera obligado a retroceder por falta de moral o recursos. Si estás interesado en conocer esta heroica historia, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la lucha que llevó adelante Güemes y sus aguerridos gauchos. Sin más preámbulos comencemos. Excepto los salteños, que conocen muy bien a su máximo héroe, el general Güemes, la mayoría de los argentinos tiene una vaga imagen de él. Un general que, con un puñado de gauchos valientes, defendió la frontera norte durante la Guerra de la Independencia. No eran unos gauchos tipo montoneras, sino un verdadero ejército formado por la caballería de línea, con el regimiento de infernales y el escuadrón de granaderos a caballo, y la caballería gaucha que, según la zona, estaba conformada por dos a cinco escuadrones a lo largo y ancho de Salta y Gujui. Un ejército que había tomado de la experiencia que le transfirió San Martín la disciplina y el espíritu de cuerpo, pero adaptados al terreno y a un tipo de lucha particular. Pocos conocen la estrecha relación que tuvo con el general San Martín y el papel que le tocó jugar en su plan continental. En el tiempo que estuvieron juntos, mientras era comandante del ejército del norte, San Martín le transfirió mucha de su experiencia profesional y de la guerra de guerrillas que había adquirido en España durante la invasión napoleónica. A pesar de que San Martín conocía a sus oficiales y los sabía de gran experiencia, puso los ojos en Güemes para el plan continental que estaba ideando en ese entonces. Dos misiones le dieron a Güemes. La primera, que impidiera cualquier invasión mientras él preparaba el ejército de los Andes, cruzara la cordillera y le diera la independencia a Chile, a lo que el general Salteño le respondió, mi general, de Salta no pasarán, promesa que cumplió, deteniendo la principal invasión de las cuatro que tuvo que soportar con posterioridad. Era la invasión del Mariscal de la Serna, que se inició en diciembre de 1816, conformada por 6.000 hombres con unidades experimentadas en la guerra napoleónica y que tenía como objetivo impedir el cruce de los Andes del ejército de San Martín y posteriormente marchar sobre Buenos Aires a tomar el último bastión de Sudamérica aún en manos patriotas. La otra misión que le dio era para la segunda parte del plan continental. Debía atacar hacia Lima con su ejército cuando San Martín desembarcara en las playas del Perú. De esta manera, la capital del Virreinato se vería amenazada desde dos direcciones. Esta misión la comenzó a cumplir con gran esfuerzo a fines de 1820, pero quedó inconclusa a su muerte el 17 de junio de 1821. San Martín, en su correspondencia, había ponderado a Güemes, de coraje temerario, mimetización popular y clara lucidez intelectual. Alguna vez nuestro ilustre salteño, ante las dificultades que le ocasionaba a los realistas y lo impenetrable que resultaba Salta para las distintas invasiones, fue sobornado por el general Olañeta, quien le ofreció seguridad, reconocimientos, títulos nobiliarios y un gran pasar económico. Todo lo cual rechazó expresándole que esa proposición era indigna de un general realista y, más aún, que un patriota la aceptara. Güemes, según la mayoría de los escritores, pasó a la historia como el defensor de la frontera norte, que no es poca cosa, pero tampoco es exacta. En realidad, fue algo más que eso. Su presencia en Salta, su prestigio y el respeto que le tenían sus enemigos fue lo que disuadió cualquier intento de invasión en 1816 y esto permitió la reunión del Congreso de Tucumán y la posterior declaración de la independencia. Haber detenido la invasión del realista de la Serna fue fundamental para el normal desarrollo del cruce de los Andes y la consecuente recuperación de Chile por parte de las fuerzas patriotas. Haber protegido el flanco del ejército de los Andes durante toda su campaña en Chile y posterior preparación de la campaña al Perú fue invalorable para el general San Martín. La importancia del rol de Güemes en la defensa del norte no puede ser sobreestimada. El Alto Perú estuvo en permanente guerra desde 1810 hasta 1823, produciéndose nueve invasiones de las tropas del rey que debieron ser expulsadas por los gauchos. Los métodos de guerrilla se volvieron una herramienta eficaz que le permitió a las provincias unidas del río de la Plata contener el avance realista hasta mucho después de la asunción de Pueyrredón y la llegada de San Martín. El 7 de junio de 1821, mientras cenaba en la casa de su hermana Macacha en la ciudad de Salta, fue sorprendido en una emboscada y resultó herido cuando rompía el cerco. Fue llevado por sus gauchos hasta la quebrada de la horqueta para preservarlo de los realistas que, al mando del general Olañeta, habían tomado la ciudad de Salta. Este general le mandó emisarios para ofrecerle traslado al hospital, médicos y todo tipo de inmunidad. Agradeció el ofrecimiento, pero lo rechazó por ser inadmisible. Un segundo emisario al día siguiente volvió a insistir y le respondió, coronel, dese por despachado. Al atardecer del 17 de junio, luego de 10 días de lenta agonía, dejó de existir. Güemes murió a los 36 años, dejando a una viuda de 24 años y tres pequeños hijos. Fue el único general de la Guerra de la Independencia que murió producto de una bala enemiga. Décadas después, los métodos de Güemes, que en esa época recibía el nombre de Guerra de Recursos y posteriormente sería conocido como Guerra de Guerrillas, sería estudiado en las academias europeas. Así llegamos al final de este vídeo. Esperamos que te haya gustado descubrir esta historia junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.